Les hemos convocado hoy, os hemos convocado, les hemos convocado para darles a conocer la valoración política de los socialistas vascos en relación al proyecto de presupuestos en materia de educación. En primer lugar, he de decirles que nos congratulamos de que se mantengan tanto la ratio alumnos-aula como el horario lectivo de los profesores y régimen de sustituciones, tal y como nosotros las teníamos planteadas, a pesar de las críticas que particularmente el régimen de sustituciones sufrió en su momento. Más allá del tratamiento de personal y ratios alumnos-aula, he de decirles que, contra todo pronóstico y de manera desafortunada, el proceso de modernización del sistema educativo vasco, que desde el Gobierno socialista de Lendakari López habíamos impulsado con claridad, ha quedado interrumpido, si no roto, por las opciones que en materia presupuestaria ha adoptado el Gobierno de Urcullu. Tras estudiar en profundidad el proyecto de presupuestos que se nos presenta, confirmamos que sobre el proceso de modernización del sistema educativo vasco se ha vertido una especie de niebla, como un esfumato, con resultado de indefinición total. Estamos ante una caja vacía. No hay proyecto, no se ven las prioridades, no sabemos qué programa tiene el Partido Nacionalista Vasco para la Educación Vasca. Hoy no sabemos, la sociedad vasca no sabe si el trilingüismo, que es clave a la hora de aportar una ventaja comparativa a nuestros jóvenes para competir en un mundo globalizado, sigue adelante o no. No hay claridad al respecto. Sabemos, esto sí, porque lo hemos visto en las cuentas, que Escola 2.0 no sigue. Se dice que se ha pasado de las TIC a las TAC, como si esto fuera un mero juego de acrónimos. Se dice que se va a impulsar la producción de materiales en euskera, pero no se dice ni cómo, ni hemos visto reflejo alguno en el presupuesto más allá de lo que nosotros teníamos. Más aún, la propia modernización de la Administración educativa a través de procedimientos informáticos retrocede. La investigación, en palabras de la propia consejera, se ralentiza, se contratarán menos investigadores. Son palabras textuales. Y, efectivamente, un 15% menos Eikervasque es menos contratación de investigadores. No son solamente los gastos de la casa, los gastos de la luz. De esos, precisamente, de esos investigadores que consiguieron hacer de un euro dos y traernos para la ciencia vasca y para el desarrollo de la ciencia vasca, de fondos europeos, más de 17 millones de euros el año pasado, en el 2012. A la universidad se le hace una avería importante en el plan universitario, retrasando, no sabemos cuánto, el plan plurianual de inversiones, que sufre un 64% de reducción. Y, sobre todo, en los contratos programa, cinco contratos programa, que tienen una reducción con respecto al aprobado para el plan universitario de un 30%. Los contratos programa, he de recordarles a ustedes, que tratan de investigación, de transferencia de conocimiento, de formación y de responsabilidad social corporativa. La equidad en el tratamiento a la escuela pública se resiente de manera significativa. No nos extraña esto, porque no lo hemos oído en toda la legislatura y en lo que llevamos a la señora consejera a hablar de escuela pública. Es más, en un medio de comunicación afirmó no saber qué era. La conclusión es que no hay proyecto reconocible para la educación vasca. No hay prioridades. Simplemente se está gestionando como se puede lo meramente instrumental. Y así no se puede avanzar. Y quien no avanza en educación, en investigación, en 2013, simplemente retrocede, porque el mundo globalizado no para. Nos enfrentamos, en consecuencia, a un grave problema de indefinición, porque no hay claridad en las apuestas. Y a un grave problema de falta de decisión, porque no hay firmeza, fuerza, para continuar con el camino emprendido. La educación no solo necesita la escuela –ustedes todos saben aquel famoso refrán de educar a un niño lleva a todo un pueblo–, no lo vemos a…. Pero esto es cierto, no es pura retórica. La educación no solo necesita la escuela, necesita la sociedad. Y para que la sociedad se comprometa con la escuela, la sociedad necesita conocer el proyecto que estamos desarrollando. Pues no lo se conoce. Cuatro eran los ejes que nosotros seleccionamos para el proceso de modernización. Uno, el trilingüismo. Y el trilingüismo, en él están, como ustedes saben, embarcados 118 centros. Los ejes del trilingüismo son claros. Primero, una decidida actuación en materia de formación del profesorado. Pues bien, esta formación del profesorado sufre una hecatombe este año, puesto que la formación en idiomas del profesorado en la pública retrocede, sufre un descenso de casi un 90%. Luego lo comentaremos más claro. Un diseño claro de utilización vehicular de las lenguas. En el trilingüismo nosotros aportábamos un importante ejercicio de autonomía a cada uno de los centros educativos que podían pintar su propio cuadro, su propio cuadro en el lienzo del trilingüismo. En nuestras propias palabras, el trilingüismo tenía que reforzar el euskera, perfeccionar el castellano e introducir el inglés en régimen de igualdad para todos los niños y niñas, más allá de la renta. No podemos permitirnos en este país en 2013 que solo sepa inglés quien pueda pagar una academia. Y desde luego una evaluación rigurosa. Esto era importante y es importante. Y la evaluación del trilingüismo la está llevando nada menos que PISA y la Universidad de Cambridge. Por lo tanto, es una evaluación garantizada. Pues bien, es este proyecto de trilingüismo el que se pone en cuestión. Se le hace descarrilar por la vía de los hechos, porque la formación en idiomas en la red pública sufre una caída espectacular de 1.400.000 euros, que había en el 2012, a 140.500 euros. Por lo tanto, está en el entorno de un 90%. Es verdad, se incrementa el crédito de compromiso para 2014, pero eso no es suficiente. La formación se fundamenta, la formación del profesorado, en la estabilidad. Y la estabilidad del programa es fundamental, no puede sufrir interrupciones. Los 600.000 euros del verano para cursos intensivos de formación para el profesorado desaparecen. La formación en idiomas en la red concertada desaparece. Esto suponemos que es un problema de competencia a la hora de hacer un presupuesto, porque en la formación en idiomas en la concertada solo está, para el 2013, aquel crédito de compromiso que dejamos en el 2012. Por lo tanto, no podrán empezar un nuevo curso con el programa, salvo que asignen una cantidad de no sé dónde. Solo está el crédito de compromiso. Por lo tanto, ha desaparecido. Así, las estancias de inmersión lingüística para sexto de primaria de la pública tampoco se podrán convocar en 2013, porque lo que aparece en el presupuesto solo es el crédito de compromiso del 2012, para concluir el curso del 2013, si ustedes me entienden bien. Las becas en el extranjero se reducen a la mitad. La formación en ciclos formativos, formación profesional, se mantiene de nuevo gracias al crédito de compromiso, pero no hay una nueva cantidad para empezar el 2013-2014. Por lo tanto, todo el programa del inglés, del impulso en el sistema educativo, en el sistema educativo vasco. En conclusión, este presupuesto no apuesta por el impulso al inglés en pie de igualdad en la escuela, en el sistema educativo vasco. A pesar de que lo vienen demandando el 81% de las familias, según encuestas publicadas. A pesar de que es necesario para el empleo, porque, como sabemos, a cada joven, cuando se va a presentar al empleador, le piden inglés, nuevas tecnologías. ¿Y qué pasa con las nuevas tecnologías? Que era el segundo puntal que teníamos nosotros desarrollando en un mundo globalizado. Pues, en el segundo puntal vemos lo siguiente, que las partidas vinculadas a la modernización tecnológica han descendido un 69,6% si incluimos la desaparición de Escola 2.0 y un 56% si la contamos aparte. Así que no solo es que desaparece el programa Escola 2.0, es que ni siquiera se garantizan los recursos necesarios para el mantenimiento de un sistema educativo vasco informatizado. Ya saben ustedes que nosotros ya habíamos informatizado lo que era la adjudicación de plazas, la matrícula de los alumnos, las notas de los alumnos. El mantenimiento de equipos informáticos desciende en más de un millón de euros y los convenios para servicios del área informática descienden de 4.200.000 a 412.000. Así que desaparece lo que es Escola 2.0, que es para una enseñanza personalizada, pero desaparece mucho más. El equipamiento premia que nosotros heredamos de nuestros predecesores queda reducido a una cuarta parte. La informatización, como les digo, de matrículas, informes de alumnos y adjudicación no queda garantizada. Y esta decisión impacta en la calidad del sistema educativo, porque ya íbamos atrasados en este punto. Nosotros tuvimos que meter mucha más velocidad porque nos encontramos una administración de lápiz y papel y ya íbamos con bastante retraso. Bueno, pues ahora de nuevo queda ralentizado. Tercer eje de modernización, la investigación y la universidad. Como saben ustedes, nosotros en un esfuerzo anticíclico, porque quiero que recuerden que nosotros también teníamos crisis, habíamos logrado incrementar los recursos en investigación en un 37%, los vinculados al Departamento de Educación, Universidades de Investigación. Por lo tanto, habíamos situado la inversión en I más D en el 2,08% del PIB, con un plan de ciencia, tecnología e innovación orientado a alcanzar en I más D un 3% del PIB en 2015. Pues este impulso se ha interrumpido. De nuevo, retrocedemos. Y Kervasque, como les he dicho, sufre un recorte del 15% con él. Todos los Berks, todos los Berks, que son 9, es decir, que antes había 6, son 9 Berks, un 15%. El Fondo de Innovación sufre un recorte del 49%. Las becas de excelencia, ayer había una carta que yo encontré en un medio de comunicación de una madre que hablaba de la desaparición de las becas de excelencia. Las becas de excelencia no son un premio, como dice la señora consejera. Las becas de excelencia es una necesidad para aquellas personas que realmente teniendo buenas notas no pueden, sin embargo, continuar con sus estudios. Bien, las becas de excelencia se cortan drásticamente. Había un importe de 715.000 euros y era para altos rendimientos. Se cortan. Nunca se cortan las becas así. Hay que saber quiénes están inmersos en el programa y, por lo tanto, dejar un resto para aquellas personas que están inmersas en el programa han de seguir. Otra cosa es que no vuelvas a hacer convocatoria. Las becas universitarias para idiomas en extranjero desaparecen. Los contratos programa para la UPV sufren, como les he dicho, un descenso de un 11,54 con respecto al 12, pero de un 30 con respecto al aprobado para el plan universitario. Y las obras, un 64 y un 70 para la aportación ordinaria, etc. Romper la confianza en investigación, en la atracción y retención del talento, es justamente el límite. Límite, persona que mandemos a casa después de haber hecho la opción con sacrificio personal y familiar de venir aquí, es nuestro límite. Llena de incertidumbre, no solamente a las personas que han venido, por lo tanto, al sistema de desconfianza, sino también a todas esas personas que, estando entre nosotros, están preparándose para la investigación y están esperando recibir recursos del sistema, del sistema público, cuando sobre todo el sistema privado retrocede y llena de incertidumbre a lo que es el sistema en su conjunto, a la universidad, al país, llena de incertidumbre. Por lo tanto, este movimiento, además, se está complementando con otro muy preocupante, de jóvenes talentos que ahora mismo están emigrando a otros países en búsqueda, en la búsqueda, en busca de empleos acorde con sus habilidades. Bueno, esto es claramente, estamos regalando conocimiento, estamos regalando, ya no vendiendo, estamos regalando conocimiento, estamos regalando futuro, nosotros los preparamos y ellos se van a otros lugares y esto hay que arreglarlo y esto tiene que arreglarlo y tiene que despertar el sistema productivo, porque nosotros estamos preparando y el conocimiento sirve para el desarrollo de la economía del país. La cuarta parte o eje era la equidad. Las becas, lo importante de las becas no es solo la cantidad, sino el momento en el que se dan. Si observamos lo que ocurre en el 2013, en el 2013, en las becas no universitarias, solo aparece el 7% de lo que es el importe total. ¿Qué van a hacer las familias? ¿Cómo van a superar la necesidad? Es decir, que, claro, es cómodo decir, no, yo paso el 7% al 13% y el resto crédito de compromiso en el 14%. Pero, claro, no solamente la cantidad que se da, sino cuándo se da. Además de eso, hay un descenso de un 7,3% en becas universitarias y de un 3,7% en becas no universitarias. Consecuencias. Las becas bajan, esto que les he dicho, teniendo en cuenta el 13 y el 14, en un escenario de mayor crisis. Por lo tanto, la pregunta es, ¿habrá una modificación de los requisitos exigibles para conseguir una beca? ¿Dónde? En el umbral, en los requisitos académicos o nombrar la renta. Desaparecen, como les he dicho, las becas de rendimiento académico, desaparecen las becas de idiomas en extranjero, disminuyen un 20% las becas de colaboración y disminuyen un 15,7% las becas para personas discapacitadas. Pero, además, y esto impacta también la equidad, la escuela pública es la que más sufre el reparto de las cargas de la crisis. Y este es un problema de equidad, porque tiene una minoración en gastos de funcionamiento de un 20%, a pesar de que los gastos de los centros en luz, agua, por el IVA, serán mayores. Una minoración de un 70% en equipamiento de la escuela pública. Una minoración de un 10% en ahorrescólic. Una minoración del plan PROA, que es precisamente aquel que trata del refuerzo escolar, de la diversificación escolar. Y un recorte significativo en el plan de obras. Porque se dice, vamos a concluir las que están empezadas y luego evaluamos. Oiga, pero ustedes no tienen en cuenta que una obra desde que empieza hasta que se concluye, pasan tres años. Esto, desde luego, no se compagina con este anuncio que han hecho de retirada de barracones. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo podrán? Así que concluyendo, urguido gobernuaren aurre kontuek onartuak badira, atxera pauso ikaragarria, pekarriko diote euskal eskuntzari. Haurreko legialdian, abianjarritako modernizazio prozesu osoa geldiarazi egingo da. Iru eletasunaren etorkizuna, salantzaz beterik agertzen zaigu. Ez dakigu, ingelesa, ikasle, guztian txat izango den, alabetik ontsat zoilik. Modernizazio teknologikoa eten egiten da, eta eskola 2.0 programaren jarraipena mostu. Ikerketaren arloan egindako alegina, askoren txat eredugarria zena, atxera botan nahi da, eta mosketak ezarreina edira. Deigarria da, bestalde, murrizketa gehiena esparru berean egiten direla. Eskola publikoaren esparruan hain zuzen ere. Haurreko entu hauek oso etorkizungoi bela, ekarriko lukete euskal eskuntzaren txat, eta onartes ziñaktira euskal socialista ditxat. Asi que, si estos presupuestos fueran aceptados de la forma en la que están, pensamos que el sistema educativo basco daría un paso importante hacia atrás. Asi que, resistir en lo meramente instrumental en educación, es retroceder, porque el mundo nos separa, y es preciso que nos aclaren el proyecto. Queremos saber qué programa tienen para el sistema educativo basco. Y estoy a sus preguntas. Yo quería saber si está de acuerdo con que no se tocan los servicios básicos esenciales, y que, por tanto, no se tocan las instancias en las líneas rojas. Y, por otro lado, por donde había enfocado usted. Bueno, es conocido que nosotros, los socialistas vuescos, pensamos que los ingresos merecían y podían haber sido otros, y nosotros tenemos verdaderamente una discrepancia con respecto a los ingresos, discrepancia de fondo. Pero tenemos discrepancia de fondo con respecto a los ingresos y con respecto al reparto también de los gastos, de las partidas. No habríamos recortado nunca en estas cuatro cuestiones que yo les he expuesto. Jamás habríamos recortado en investigación, ni en trilingüismo, ni, desde luego, en equidad. Nunca, nunca. Habríamos buscado otras fórmulas con toda seguridad. Y las fórmulas, obviamente, ahí está la competencia de la persona, del equipo que lleva educación para poder seleccionar otras cuestiones. Las líneas rojas, pues sí, se han cruzado las líneas rojas, porque líneas rojas son mantener el mantenimiento de las trayectorias coherentes que ya se han venido implantando en educación. Concretamente, miren ustedes, en el trilingüismo habíamos llegado a un acuerdo interesante, no solamente con la pública, sino también con la concertada, de tal manera que la concertada había empezado a establecer su propio plan de formación de sus profesionales. Esa trayectoria se va a romper. Yo he analizado cuidadosamente lo verbalizado en la presentación de presupuestas de educación y se afirma que se va a tener solamente una convocatoria de formación para la pública y la concertada. La trayectoria se rompe. La trayectoria se rompe de formación cuando uno aplica un recorte de casi un 90% en la formación de los profesionales. Luego, no será extraño que nos diga que el trilingüismo no se puede implantar porque no ha habido o no hay profesionales formados. Por tanto, estas son líneas rojas. En educación, uno de los valores más importantes que tiene la educación vasca, a diferencia de otros sistemas, es su estabilidad. Y la estabilidad la hemos podido lograr un poco entre todos, conservando lo que habían hecho nuestros predecesores. Y era, bueno, la formación profesional que nosotros vinimos a hacer, desde el 2009 al 2012, siguió la estela de la formación profesional anterior. Nosotros construimos sobre lo heredado. Bueno, ahora, de manera avergonzante, se dice, y bueno, ya podrán aprender inglés los niños en la escuela, igual que podrán aprender alemán, francés. Oiga, esto es no decir nada. Miren ustedes, la diferencia que hay entre afirmar un multilingüismo de manera indefinida o plurilingüismo, que no tenemos ni un problema con el nombre, es que eso no es generalizable, no es un programa generalizable. Cuando en todos los lugares del mundo en este momento se están poniendo planes concretos, con evaluación concreta, para aprender inglés, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos. En otros casos se podrá aprender francés o en otros alemán, porque el trilingüismo que nosotros pusimos en marcha en algunos centros había francés como tercera lengua. Es decir, no nos engañemos, era elección del centro, hacer que la tercera lengua fuera inglés o francés. La mayoría de los centros educativos eligieron inglés. Pero de lo que se trata es de establecer un sistema generalizable, evaluable, seguible y, sobre todo, universal para todos los centros, para que puedan introducir sobre el kit, porque esto es un kit, sobre el binomio, sobre el binomio inseparable del bilingüismo, con mayor presencia de la euskera por su situación social en Dioglóxia, una lengua extranjera, una lengua extranjera. La mayoría de los centros, el inglés, pero nueve o así eligieron francés, yo creo que hay unos cuantos en francés y otros podían. Eso no significa que no se pueda estudiar una cuarta lengua extranjera. Claro que se puede y, de hecho, se oferta en algunos institutos de bachillerato, pero ese no es el plan. Eso es, además, pero lo que nosotros necesitamos es un plan objetivable, generalizable, que lo puedan hacer en la margen izquierda de la ría del Nardión, que lo puedan hacer en el cinturón industrial, que lo puedan hacer en Donosti, es decir, algo que pueda ser extensible a todos los centros, que las familias sepan que sus hijos, al margen de su renta, tienen garantizado el conocimiento y el acceso a una lengua extranjera, generalmente el inglés, en la escuela. Este es el plan, este es el programa, y esto es lo que, con su pretexto de por qué no alemán, por qué no francés, oiga, por qué no chino, si podríamos hacer chino también, el chino va a ser muy importante para el mundo que se nos dibuja en el futuro, pero para eso necesitamos, sobre todo, garantizar la posibilidad de mantener un sistema que nos permita trabajar en tres lenguas vehicularmente. Ustedes han hablado ahora de la disconcordidad con el capítulo de ingresos, también, visto las críticas que se escenar para este capítulo de educación, parece que tienen decidida ya la enmienda a la totalidad. Bueno, de esto ustedes conocen perfectamente cuál es la reflexión realizada por los socialistas vascos, pero mañana tendremos también a nuestro secretario general en el foro de Nueva Economía y, bueno, iremos aclarándolo, pero el que lo aclare será el propio secretario general. Bueno, pues yo creo que podremos seguir trabajando, es decir, en el caso de una prórroga presupuestaria, desde luego mi planteamiento como máxima responsable y portavoz de educación es seguir trabajando para que las cosas se modifiquen. Es decir, que si proceden, siguen procediendo con recortes en educación, que no sé que de ninguna de las maneras se posen sobre estas cuestiones que estamos comentando y aquí. De todas formas, yo pienso que dentro del presupuesto de los gobiernos siempre hay lugares en los que uno no debería actuar con recortes y la educación es una. En la reducción a la investigación, en concreto de Iker Vaz, no sé si nos puede hablar de qué efectos va a tener en concreto, porque he puesto el ejemplo de que podamos llevar a investigadores a los que hemos atraído a Euskadi a su casa, no sé si se va a suceder. Bueno, pues vamos a ver cómo los resuelven, ¿verdad? Pero eso es fácil que ocurra. Es decir, el investigador sobre todo trabaja con confianza. Ustedes saben que con Iker Vaz, que en concreto, habíamos logrado incrementar un 6% el número de investigadores en Euskadi, porque más investigación es más investigación para todos. Es decir, no solamente es para aquellos que vienen. Ha habido momentos en que Iker Vaz que ha tenido hasta 1.000 candidatos para 20 puestos, para 40 puestos. Había más de 20 candidatos de mucho prestigio, de institutos de investigación de mucho prestigio a nivel internacional, por cada uno de los puestos que ofertaba Iker Vaz que. En la producción científica, los científicos aumentaron su productividad en Euskadi y llegamos a tener unas ratios bastante comparables, un poquito más bajas. Estábamos en el 1,1 por cada 1.000 investigadores, un poquito más bajas que Europa, pero estábamos bien situados, con un 8% de producción científica, más que en los años anteriores y, desde luego, bien situados. Nada comparable, obviamente, con Japón o con Finlandia, que están en unas ratios del 2,1%, pero poniéndonos muy en el mapa de la ciencia, tanto que, efectivamente, aquí han venido investigadores, tenemos 110 investigadores en Iker Vaz, con confianza en el sistema. Por eso les decía yo que romper esa confianza es el límite. Si devolvemos uno, dos, varios a casa, precisamente por inseguridad, por inseguridad, los que se van a marchar van a ser casi siempre los que tienen ofertas interesantes en otros lugares, lo cual es una descapitalización. ¿Qué va a hacer Iker Vaz? Desde luego, el 15% de reducción de Iker Vaz no va en gastos fijos, es menos contratación de investigadores. Y la propia consejera dijo que cómo iba a actuar, era con menor contratación de investigadores, ralentizando la investigación. Hombre, eso es un empobrecimiento para el país. Nosotros somos un país pequeño, hemos llegado relativamente tarde a la ciencia y estábamos haciendo un recorrido, intentando avanzar a más ritmo con el fin de ponernos en un nivel estándar. Bueno, esto no ocurre con este presupuesto. No ocurre. Es muy penoso que las becas de colaboración se reduzcan un 20%, pero que las de rendimiento académico de excelencia desaparezcan es tremendo. Entonces, no es verdad, es decir, sufrimos una depresión, un retroceso. Una vez más, aquí se demuestra que estos presupuestos no son para el desarrollo económico, son para la resistencia, para la inhibición, para el repliegue sobre nosotros mismos, lo cual siempre es igual a más paro, menos consumo, menos inversión, menos inversión pública, pues más paro, más desempleo, más restricciones y, desde luego, menos conocimiento. ¿Se acuerdan ustedes lo que decía Newton? ¿Se acuerdan? Decía, solía decir que yo he podido ver más lejos porque me he aupado a hombros de gigantes. Es muy importante que las trayectorias, salvo que sean perversas, sigan, sean coherentes. Eso es precisamente la civilización. La civilización es la permanencia. Oiga, un país civilizado se diferencia de otro que no lo es porque el que no lo es desde luego rompe, siempre, por mostrarse original, entre comillas. Eso es una pulsión infantil. Yo he oído, porque vamos a hablar con tal claridad, yo he oído hablar al aurcullo de trilingüismo, pero a consejera no se lo he oído ni una vez. Parece expresarlo de manera avergonzante. Podrán aprender inglés. Pero ¿qué es eso? Si eso no es el asunto. Oiga, que no, que queremos inglés en la escuela para todos. Para los que tienen más y para los que tienen menos. Para todos, en pie de igualdad. Oiga, que queremos que la escuela 2.0 no es cacharrería. ¿Qué es esa historia de que es cacharrería? De que ya hemos dado bastante... Que no. Que la escuela 2.0 es un programa de nuevas tecnologías para procurar que precisamente aquella persona pueda tener una enseñanza personalizada, aquella que tiene unos ritmos para desarrollar sus destrezas más rápido o aquella que tiene unos ritmos más lentos y que puedan manejarse en el mundo, bueno, pues en el mundo globalizado, que es, en fin, que no solamente tenemos que tener en cuenta la realidad, sino lo virtual. Y ya no sabemos si lo virtual es más real o lo real es más virtual. Entonces, es para eso. Y para todos, no para algunos. Y esto es lo importante. Es decir, el eje de la igualdad es fundamental. Y nosotros no vemos ese proyecto. Es decir, lo que vemos es ir pasando, ir pasando con lo instrumental, esto aquí, bueno, pues vamos a resistir con lo instrumental sin percatarse de que un parón es un retroceso. En educación es clarísimo. Y de que un parón en las cosas que he ido enumerando supone desigualdad, porque le dan un palo de gracia precisamente a aquellas personas que menos tienen y que menos capacidad de acceso a los bienes de este mundo tienen. Y esto es lo que yo les quería decir. Es decir, que en definitiva queremos que se aclare, queremos conocer cuál es el programa que tienen para la educación vasca, no conocemos el proyecto, no vemos las prioridades y sentimos que se interrumpe una trayectoria importante, contemporánea y no sabemos por qué. Porque la falta de recursos no puede ser excusa suficiente para romper lo esencial. Y nada más, si ustedes no tienen más preguntas, pues lo dejamos aquí.